¡Suscríbete! 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 Algo de su marizuera Algo de su marizuera Algo de su marizuera Algo de su marizuera Vigras que a ver En la arena Algo de su marizuera 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 Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Me causaste tanta herida, que el doliento me ha que estar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar solita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que pago dado ni Dios lo quita Y aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que pago dado ni Dios lo quita Y aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que pago dado ni Dios lo quita Quiere el corazón, lo quieras como yo te quiero No hagas más cruel ni más grande de este sufrimiento Él para quererte solamente está de tiempo Quiere lo tan solo un poco, no te lo está pidiendo Quiere lo tan solo un poco, no te pide tanto No te importe que me humille si eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quiere lo tan solo un poco, no te importa cuánto Mi corazón me está haciendo pedazos el alma Ay corazón, ya me dijo que no, no me ama Pero ay corazón, ya no insistas, me partes el alma Ay corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Y si no entiendes, ¿por qué no te callas? Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor, que me ofrecieras Yo te daría mi vida y mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú No hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo olvida Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy la vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor, que me ofrecieras Yo te daría mi vida y mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo olvida Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Que bonito pero que bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Y aunque tú no sepas nunca, 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 nunca llamas de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Y que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Pues aún con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Y me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque hoy muero cada día por tu ausencia aquel dolor Mira moriré con la conciencia muy tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que en ese momento si yo querés y te diga adiós Y como eres hoy mi vida Pues mañana serás mi muerte Y tú vas a ser la culpable Deje que yo, así deje que yo Muera de amor Yo ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado Si he mentido, si he amado Para mí ya es olvidado Nada quiero ya saber Y ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo de matarlo Tu amor, vamos a ganarlo Que fui tú y yo de olvidarlo Me hizo daño tu querer Para qué, para qué, para qué, para qué llorar Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Siento la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas Para qué, para qué, para qué, para qué llorar Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Perder el tiempo así ¿De qué, para qué, para qué, para qué, para qué llorar Si solamente, una vez ceiré Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué? 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 ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Perder el tiempo así, ¿de qué me sirve? Si solamente una vez se pide Tú no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Que tú a mí no me hundes Yo siempre pienso en ti Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven, 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 ven Querida, no me has sanado bien la herida Querida, no me has sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía en mi vida Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien la herida Que no me sienta nada bien la herida Oh, ven, ven, ven que estoy Viento, ordena a mí que estoy Viento, en esta soledad En esta soledad Que no me sienta nadie Venga, venida Pon lo que quieras tú Más compasión de mí Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nadie Venga, venida ¡Venga, venida! ¡Viva mi soledad! ¡Viva mi soledad! ¡Viva mi soledad! Yo voy a volverlo más pronto que ustedes me digan Yo vuelvo a dejar en mi casa Todo por bolteras de la cabeza, adiós, Guanajuato Querida De mí ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo ¿Para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Dime, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Vas a volver Tú vas a volver Tú vas a volver La, 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 la Pero mi soledad Yo no sé qué será de tu vida Hace tiempo que no sé de ti Desde aquella triste despedida Pero Dios quiera que seas feliz Todavía me duele tu ausencia Haz de cuenta que te fuiste ayer Y pensar que han pasado veinte años Sin embargo jamás te olvidé Tú jamás procuraste buscarme Y yo de tanto buscarte me perdí Y hoy me encuentro perdido en el mundo Vacío y sin tus besos y sin saber de ti Nunca pude querer más a nadie Nunca nadie más me interesó Tú has sido el amor de mi vida Tú has sido mi primer amor Y pasarán otros más veinte años Y tal vez nunca jamás te veré Pero voy a seguirte esperando Hasta el día en que moriré Y aunque nunca yo vuelva a encontrarte Que Dios quiera y no sea así Yo te deseo que seas muy dichosa Y que nunca en la vida Tú sufras así Y aunque nunca yo vuelva a encontrarte Y que Dios quiera y no sea así Yo te deseo que seas muy dichosa Y que nunca en la vida Tú sufras así Como un pequeño medaje A una gran mujer que nos dio Muchas décadas A la señora Lucha Villa Para que nuestra lucha siga de pie Ella, ella nació en una ciudad muy linda Que está en el norte de mi país Se siente muy orgullosa Ser de Chihuahua, por Dios que sí Nació en una ciudad muy linda Desde el norte de mi país Le doy gracias a sus padres Porque le dieron la vida ahí Y hoy nada más Por el gusto que traigo He venido a cantarle a su tierra A delicias, parra de camargo Químenes y Juárez Y toda la sierra Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser de Chihuahua Y por todo el amor que le tengo Le canto y le digo Te llevo en el alma Cuando canta la paloma Porque la echan de su caula Que triste estoy Que triste estoy Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobique la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosas Pero que aquí en tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón De alma con alma Y siento en mis sentos besos No importa Que estés tan lejos Que estés tan lejos Y le quité Lo más paro Aquí está mi gran Y el oro Él ya le ha agarrado al tío Con quien lo pongan al tío Con quien lo pongan al tío Es buena la cervecita Para el que está desde el lado Para el que está desde el lado Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es mejor para lo hinchao Que es mejor para lo hinchao Y hasta lo tenso se quita ¡Que reque! 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 Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborraché al presidente También al gobernador ¡Que reque! 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 A medias De la noche Te soñaba Abrazándote Conmigo Te soñaba Abrazándote Conmigo Pero hay que sueñar Tan bonito es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta de este sueño seductor Brindaremos por las cosas del amor Pero hay que sueñar Tan profundo es el amor Pepe Gómez de Tequila Jalisco Un aplauso para la señora Lucha Vida Para que muy pronto se encuentre perfectamente mejor que antes Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Cuando te quedé dormido cantando el gustito estaba Su mamá lo despertaba Yo me senté desentendido Para ver si me dejaba otro rapuesto contigo Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Y sentí lo que nunca jamás yo había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era fuego y no era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Y las ciudades Destruyen las costumbres Y las ciudades Al Chihuahua Al Chihuahua 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 Querida De gritarlo la voz Se me hablaba Y aunque tiene mil cosas en la vida Jamás yo he querido Cambiarte por nada Cambiarte por nada De gritarlo la voz De gritarlo la voz Y que me divisas Y que me divisas Las ll36 Tal De gritarlo la voz De gritarlo la voz Yo va Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien yo quise enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual Sin condiciones Y sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No me despiertes tú Que no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que tú no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies A ver, tú ponte en mi lugar A ver, ¿qué harías? La diferencia entre tú y yo Sería, corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Es que yo Si te amaría Si te amaría Si te amaría A ver, tú ponte en mi lugar Nunca volverás paloma Triste está el paloma Solito quedó el paloma Ahogándose entre sollozos Tu echía No puede volar Pobrecito del paloma Pobrecito del paloma Cansado está en sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir Que así no quiere vivir Pobrecito del paloma Pobrecito del paloma Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar De tanto esperar Te darás Te darás Te darás las gracias Por esos recuerdos Que al cruzar las alas Que te comijaron Ahogándose a ahogar a sus sueños Ahogar a sus sueños Ahogar a sus sueños Que no despertaron Ahogar a sus sueños Ahogar a sus sueños No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquita Eso no me llena, no es suficiente Quiero otro cantito Que no vale la pena Tus distantecitas Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Si siempre te veo Corazón Que no vale la pena Date cuenta de eso Que es lo que tú me has dado Es una miseria Solo y pocos veces Para un enamorado Si me caigo me corten, eh Si nosotros Eramos pasado Aquel tiempo Yo te lo propuse No estarías Siguiendo y llorando Por aquel útil de amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Y cuando te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo Te fui rico Y te dejé que vivir Noche a la noche, caray Noche a la noche, caray Noche a la noche Ahora soy yo Contigo y feliz Por mi no dar Cuando te conviven Te, 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 te convivé Y te abandoné Y no puedo hacer Y a la noche, y a la noche Y a la noche Cuenten hasta siete ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que ese amor es el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y a decirle que la quiero ¡Una! Y que no puedo más 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 Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos ¡Todo mundo un grito! ¡Abramos un silbido! ¡A mover los hombros! ¡Abrá la cintura! Tal vez por lo que te quiero No te doy tiempo a que tú me quieras Ya ves que te lo demuestro También tú debes de ser sincera Mi vida no me prefiere Sete cariño en mi vida entera No me trato el mal Porque puede ser Que no duermes Vayas a su tripa Vayas a llorar No me trato el mal Porque ya no habrás Otro como Dios que te quiera Que te dé su amor No me trato el mal 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con él y contigo Ay, ahora quiero ya a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo me ayudo a olvidar el pasado No te amé Ya no te amé Ya no te amé Ya no te amé Ya no te amé Ni me hagas más daño Ya no te amé 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 Te brindé la mejor de las suertes Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy te amé Y hoy te muerto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amé Me enamoré de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar, a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, ay a la quiero que a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos. No te ameres, ya no te ameres, aún es posible. Ya no te amas, ni me hagas más daño. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan todos los mariachis! ¡A donde el hijo del pueblo! ¡Y vamos a darle las gracias! ¡Por tantos y tantos recuerdos! ¡Un señor que hace 25 años se fue! Pero ese día que se fue, se quedó para siempre con nosotros Una casita al pie de la montaña Un arroyo que cola por el campo Un sol que alumbre siempre mi mañana Y una luna que brille en la noche Mientras canto Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Alguien me contó tu vida Me hablo de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan en tus labios Que te gustan mis canciones Que te gustan mis canciones Que te gustan mis canciones Yo no sé si me equivoqué Yo no quiero mucho Porque siente todo Lo que siento Dios Ven juntito a mi Yo quiero que tus manos Me hagan mil caricias Yo quiero estar en ti Si algo es mi canción Si algo es mi canción Si algo es mi canción Te lo debo a mi Te lo debo a mi Te lo debo a mi Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mi Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Las demás opiniones Opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú Me trajiste tu amor Ya lo estaba esperando Te lo debo a mi 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 Y viva José Andrano Jiménez ¡Ale! Un aplauso Esté donde esté Ay amor de mis amores Te vengo a cantar mis coplas Ando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma No sé si vengas tú No sé si vaya yo Te lo debo a mi Pero ha de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cogullos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullo Y quiero echarme a tus brazos Para la luz de los cogullos Olvídate de todos Menos de mi Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tus caminos Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todos Menos de mi Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mi Yo quiero que el silencio De la noche No se muera Y quiero que el rayito Pele a lo una Dos con mi piel Y quiero que levanten ya por ti la tierra Y comprendas por favor Lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Amor Y no te cuida Te hacemos Pero UNA LAS Y bright AL魔 Y AL membr Del mundo Donde no haya justicias Ni leyes ni nada Nada más en nuestro amor ¿Por qué Te amargas la vida? ¿Por qué No entiendes mi amor? ¿Por qué Pensar en traiciones Si somos Un corazón Amor Que brota del alma Como este Que en mi brotó Tendrá que ser Un cariño Que solamente Lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Y tú sabes paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Ya se va tu enamorado Ya se va de tu verdad Ya no debo despedirme Ya no debo despedirme Porque sé que aunque no quiera He de regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de mi vida Que no vengan mis mariachis Y vivos a despertarte Que no vengan mis mariachis Ahora, con mucho amor y respeto Quiero dedicar esta canción A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Y muchísimas gracias por tanto amor Tú eres la tristeza y de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Pero como quisieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Música Amor eterno Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Si aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Atatú Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno En olvidar Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amor Amor eterno, eterno 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 amor Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide que nunca podré te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que ya me hice mal Te amaré más y fui mi error que soledad estoy sin ti, no estoy pagando Que seas muy feliz, que sean muy felices todos Mientras que Dios Te sigo amando Mientras que Dios Mientras que Dios Mientras que Dios Con mucho gusto lo hago Mientras que Dios 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 Quiere Mientras que Dios 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 Mientras que Dios